Hola, 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 muy buenas a todos, volvemos con un tutorial de Mac, esta vez lo que os voy a enseñar es a escribir en un disco duro NTFS, sabéis que si metemos un NTFS de Windows en un Mac, lo único que podemos hacer es ver lo que hay dentro, no podemos editarlo, pues en esta ocasión os voy a enseñar a cómo editarlo sin necesidad de instalar ningún programa en el ordenador, en el Mac, para ello primero nos tenemos que ir al, tenemos que abrir un terminal del sistema, vamos a editar algunos archivos del sistema, bueno, aquí tenemos el terminal, lo que tenemos que poner aquí es lo siguiente, sub-nano, etc, 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 vale, tenemos que poner eso, entramos, nos pedirá nuestra contraseña, a mí no me la pide porque ya lo he hecho, y este archivo nos aparecerá vacío, lo que tenemos que hacer es rellenarlo con esto mismo que he puesto yo aquí, vale, con estas líneas, con la diferencia de que en vez de Samsung tienes que poner el nombre de tu disco duro, importante que no lleve espacios el nombre, tiene que ser solamente un nombre completo sin espacios, o sea no puedes poner disco duro y un espacio en medio lógicamente, todo siempre sin espacios, una vez tengamos esto escrito, voy a hacer algún tipo de modificación para que lo veáis, voy a modificar algo aunque sea, para dejarlo igual, le borro la E, le pongo la E, vale, ahora le damos a control X y nos preguntará si queremos salvar los datos, vosotros le dais a yes, le dais a la Y y luego le damos a enter, vale, de esa manera hemos salido y hemos editado el archivo, vale, luego si volvéis a entrar veréis que está editado, le volvéis a dar a control X, control X y sale, vale, lo siguiente que tenemos, y ahora se supone que ya podemos leer, ya podemos escribir en los NTFS siempre y cuando tengan el nombre que le hemos puesto ahí, es decir, si tenéis varios discos duros, llamarle a todos los discos duros iguales, o si no, tendréis que hacer una línea para cada uno de los discos duros, de la línea de lo que hemos hecho antes, vale, ahora veréis, voy a enchufar el disco duro, vale, lo estoy enchufando ya, ahí estamos, ya lo tenemos enchufado, pero, ¿qué pasa? que no sale, no sale en ningún sitio, no podemos acceder a él de ninguna manera, lo que pasa con los NTFS, que no salen, no puedes acceder a ellos para escribirlos, es el precio que vamos a pagar por no tener que instalar nada en el ordenador, ni nada de pago, ni nada que nos moleste en el ordenador, que no vamos a poder acceder a ellos directamente, porque no va a salir en el escritorio, pero para ello, desde el mismo terminal, tenemos que escribir, exacto, tenemos que escribir esto, esto que he escrito aquí, open volumes, volumes es la carpeta donde se encuentran los volúmenes del disco duro que tenemos en nuestro ordenador instalados, si abrimos, veis como sale mi disco duro del ordenador y el disco duro Samsung, que es el NTFS, lo voy a poner para que veáis que no es broma, que es un NTFS, sistema de archivos de Windows NTFS, es un disco de 500 gigas, y el nombre es Samsung, voy a meterle algo para que veáis que funciona, que se puede, veis que me deja meterle archivos, de la otra forma, si intentas meterle un archivo, te sale una señal de prohibido, y puedo sacar también, y puedo borrar de ellos, yo le tiro esto a la carpeta, a la papelera y lo borro, ¿qué pasa? que es un incordio tener que estar entrando cada vez en el terminal y a Samsung para poder entrar al disco duro, para ello lo que podemos hacer es crearnos en el escritorio un archivo de acceso directo a esa carpeta, de la siguiente manera, tendréis que escribir lo siguiente, ¿vale? para crearlo, sudo, crear carpeta, vale, ahora tenemos que poner la carpeta del destino, volumen, sexto, para la raíz, luego que va a ir a desktop y a volumes, vale, con esto lo que haremos será copiar la carpeta que hay en lo que, el contenido que hay en volumes y pasarlo a una carpeta llamada igual en el escritorio, le damos a ok, a intro y vemos que se ha creado aquí una carpetita, en la cual si cerramos nosotros todo esto que hemos abierto antes, lo tenemos todo cerrado, le damos a volumes y nos saldrá el disco duro, ya directamente aquí, vale, pues nada, pues ya está, esto es el tutorial para saber cómo escribir los NTFS, a mí me ha llevado de cabeza y la verdad es que me ha servido mucho, pues nada, un saludo a todos, muchas gracias por ver el vídeo y hasta el siguiente.